La mediana empresa Sociedad FAI para la Fabricación y Comercialización de Productos de Limpieza y Aseo tiene un impacto en el desarrollo socioeconómico del territorio al generar fuentes de empleo en la comunidad, proteger el medio ambiente y ofrecer productos de alta demanda a la población. El aseo continúa siendo el objeto fundamental, que es la actividad más fuerte que tenemos. Tenemos más de 50 clientes a nivel nacional, a nivel de país, que conocen nuestro producto. Hemos incrementado la producción y así la calidad. Mejoramos mucho la calidad de nuestro producto desde cuando empezamos en esta producción, hace dos años y medio aproximadamente, va a ser tres años en febrero. La entidad amplía su objeto social para la elaboración además de artículos de plástico mediante reciclaje. Tuvimos la oportunidad de ampliar nuestro objeto social y ahora reciclamos plástico. Ese plástico que reciclamos lo llevamos a hacer artículos de plástico como avioncito para niños, tapa de botellas. Recuperamos aproximadamente de las calles mensualmente 30 o 40 mil pomos. Cerca de 50 trabajadores de la comunidad en desarrollo de Guayabal laboran en la mediana empresa. Entre los productos más comercializados destacan el desincrustante, desengrasante, ambientador y virutas de jabón mediante el pago en línea o efectivo. Muy bueno a su calidad de su producto porque lo vengo mucho a comprarlo aquí, el detergente es muy bueno. Le ha dado muchos beneficios a la población porque no tienen que traer el efectivo. Igual que nuestro punto de venta, las personas pagan a través de este código QR. La empresa también tiene un área para la producción de alimentos destinada al autoconsumo de sus trabajadores y la realización de donativos a entidades sociales. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.